Hola, te doy la bienvenida a este episodio de preguntas donde comparto comentarios a preguntas que se hacen siempre recordando que te estoy hablando desde mi comprensión y entendimiento de lo que la vida me está llevando a impartir porque es lo que toca en el guión y sobre todo mi experiencia. Pero no te dejes llevar por nada de lo que aquí se dice. Tú llévalo a tu experiencia y si tu experiencia da testimonio de lo que aquí se comparte entonces eso es lo que tú compartirás también si es lo que toca en tu guión. Habiendo dicho eso, que te disfrutes el comentario de esta pregunta. Esta pregunta dice, hola Nick, a mí me gusta meditar o pensar desde el ser con los ojos abiertos. Me gustaría escucharte hablar de esto. Gracias. Bueno, lo que ocurre es que el ser es lo único que es y no hay nada más. Entonces la pregunta que yo me haría es, ¿quién es ese yo que está diciendo que le gusta meditar o pensar con los ojos cerrados desde el ser? Ahí es donde tenemos que mirar. Porque la idea de alguna acción, meditar, pensar con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, no difiere de nada de lo que esté teniendo lugar en el mundo. De ir a comerte una pizza, de ir a correr o a caminar, de lidiar con las experiencias que tienen lugar en este juego de apariencias. Por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes es que ser es lo único que es. Y no es una cosa que nosotros somos conscientes de. Sin embargo, ahí es hacia donde apunta el mensaje. Porque la experiencia humana, la experiencia que estamos teniendo aparentemente aquí, es la distracción a esa toma de conciencia. Por eso es que cuando se habla al silencio, o apunta hacia el silencio, la mente tiene la tendencia de identificarse con ello como si fuese una actividad. Mantente en silencio. Entonces, mantente, quedo, recuerda que soy Dios. Repito, son palabras, son punteros. No están apuntando hacia ningún lado porque ya es, pero repito, es que el lenguaje nos limita. Entonces, lo que sea que tú estés haciendo es completamente irrelevante. Se ve simplemente como un movimiento muy orgánico, muy espontáneo, que surge, que no es personal. Y en ese sentido, ni siquiera se tendría que hablar de esto. No hay que hablar de ello, no hay que decir nada. Simplemente observas que en el guión que te ha tocado vivir, aparentemente, pues te encuentras pensando, o quizá le quieres etiquetar editando, editando, la quieres etiquetar meditando, pero no es nada, no significa nada. ¿Ves? Así, de esa manera, la mente no personaliza nada y lo que hay es. Eso es todo, esa es la simpleza de todo esto. Por lo tanto, el comentario, la pregunta que haces ahí, no tiene ningún sentido para mí. ¿Qué diferencia hay si tú dices que estás meditando, o pensando con los ojos abiertos, los ojos cerrados, repito, o ir al baño? ¿Qué sé yo? Si es todo lo mismo. Todo aparenta estar teniendo lugares desde el ser. Y el ser es lo único que es. Aquí es hacia donde todo esto apunta. Por lo tanto, el juego de palabras se utiliza para ver si se va desmantelando el constructo psicológico, todos los conceptos que hemos aprendido, para que entonces te des cuenta la evidencia, lo evidente de esto. Por eso es que siempre digo que, para que lo obvio, que es lo que eres, el ser, sea evidente, se tiene que dejar a un lado la mente. Lo que pasa es que esto no es una experiencia personal, y por eso es que aquí, de nuevo, las palabras nos limitan. Es una toma de conciencia que cuando tiene lugar es como que decir, pues claro. Por eso es que en el Zen te dicen que antes de la iluminación, carga agua y corta madera. Después de la iluminación, carga agua y corta madera. Tú ves, nada necesariamente cambia, salvo que una toma de conciencia. Un curso de Milaros te dice, hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque aparenta serlo, tú ves. No cambias de apariencia, pero sí sonríes más a menudo. Sonríes más a menudo porque la toma de conciencia de ser ya está establecida, y los detalles del juego de las apariencias ya no son distracción. No importa lo que esté teniendo lugar. Aquí es así en donde está apuntando el mensaje, es lo único que podría ofrecer en función a ese comentario. Por lo tanto, repito, la pregunta que yo me haría es, ¿quién es ese yo que está haciendo ese comentario? Entonces no habría nada, no habría necesidad de hacer ese comentario. No hay necesidad de hablar ni esto, simplemente vives tu vida normal, como se está viviendo, no es porque tú lo estás eligiendo, es porque es lo que ocurre a través de ti en el guión. Y claro, podrías decir, pues a través del guión surgió que se hiciese esa pregunta. Está bien, no pasa nada, no nos quedemos corriendo en círculos. Si pillas hacia donde apunta el mensaje, ahora se suelta todo y se descansa ahí. Porque si se lleva la mente, tú me tiras la bola a mi lado de la cancha, y yo te voy a tirar la bola para el otro lado, y vamos a estar aquí corriendo en círculos, porque eso es lo que la mente hace. En última instancia esto es muy simple. Cuando esto queda establecido y no hay miedo a soltar el falso sentido de identidad, esto es la simple enseñanza de lo obvio. Literalmente, esto claro, sí es. Ser es lo que es. Ser no se experimenta de una forma diferente si medito con los ojos cerrados o los ojos abiertos. Ser es lo que es. Eso nunca deja de ser. Lo que tiene lugar en el juego de las apariencias no tiene nada que ver con el hecho de que soy. Sin embargo, todo eso aparenta tener lugar dentro de ser. ¿Tú ves? Por lo tanto, repito, ¿qué diferencia hay si tú estás meditando con los ojos abiertos o cerrados o pensando? Y me dices, lo estoy haciendo desde el ser. Es que no hay nada que no se pueda hacer que no sea desde el ser, porque el ser es lo único que hay. No importa cuál sea la actividad. Ir a jugar fútbol, eso está teniendo lugar desde el ser. Ir a dormir, eso está teniendo lugar desde el ser. Cocinar, eso está teniendo lugar desde el ser, porque el ser es lo único que hay. La diferencia es que no hay identificación con ninguna de esas actividades. Simplemente es lo que ocurre. No importa cómo luzca la actividad, no importa lo que luzca en la forma, el ser es lo que es. Si no te distraes con ninguna de ellas, entonces lo que eres es eso. Nada más. El cielo es cielo en todo momento y no tiene límites, no tiene fronteras. Es todo lo que es, no hay nada más. Cuando surge una nube, si el cielo pone la tensión en la nube, pasa por alto que es cielo, ¿ves? Y eso es lo que está pasando. Cuando me haces ese comentario, estás poniendo la tensión en una nube. En este caso, la nube sería individuo, que ahora supuestamente hace una práctica. Y ahí es donde te distraes completamente y pasas por alto que eres ser en todo momento. El cielo sigue siendo cielo, hayan nubes o no hayan nubes. A nivel de la forma, el ser sigue siendo ser independientemente de que hay un individuo e independientemente de lo que el individuo haga. Meditar, no meditar, no importa. Todas son diferentes apariencias que se les etiqueta de diferentes maneras. Esto es meditar, esto es pensar, esto es los ojos abiertos, esto es los ojos cerrados, esto es cocinar, esto es hacer la cama, esto es ir al baño. Tú ves, todas esas diferentes aparentes actividades se le adhieren a un aparente individuo para distraernos de lo que es, de lo que siempre ha sido y lo que siempre será, que es simplemente ser. Pues bueno, esta fue la inspiración que surgió a través de este aparente organismo cuerpo-mente, ¿verdad? Entonces paz, felicidad es lo que eres porque es tu naturaleza como ser y hasta podemos quitar la palabra paz y felicidad y descartarlas porque esos son conceptos, ¿verdad? Porque lo que hay es, repito, ser y en ese sentido, pues nada, no hay nada más que hacer, eso es una toma de conciencia. Y bueno, por costumbre me despido recordando que la paz sea poder de la mente para que el amor se extienda a través de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!